Amigos, estamos de vuelta en el vuelo de la abeja. Tal como les comentaba en el bloque anterior, estando a tan pocos días de las elecciones, tenemos una invitada muy importante y muy especial, que conoce perfectamente la trama que hay detrás de este movimiento siniestro de la izquierda chavista, Castro chavista. Se trata de una persona que ha vivido en carne propia el abuso del chavismo y que ha resistido valientemente a estos maltratos, a este abuso, a esta tiranía comunista. Les anuncié esta entrevista y estamos ya en contacto desde Venezuela con María Corina Machado. María Corina, muy buenas tardes. Y gracias por acceder a esta entrevista, que considero que es muy importante para los electores peruanos conocer el verdadero peligro en que se encuentra nuestra democracia. Un placer estar con ustedes y efectivamente creo que este 6 de junio es un día realmente histórico, no solo para el Perú, pero sin duda para toda la región. Sí, claro, porque el Perú tiene una posición geopolítica importante y usted coincidirá con nosotros en que es un punto crucial para cerrar este plan del Foro de Sao Paulo orientado al control ideológico, político y económico de la región. Sin duda alguna, sin duda alguna, creo que el Perú ha sido además en estos tiempos una barrera al avance de un proceso que claramente tiene el propósito, la dominación y el saqueo de nuestras naciones. Como bien usted dice, hay digamos una fachada ideológica que representa el Foro de Sao Paulo y más recientemente el Grupo de Puebla. Recordemos que en el año 2014 los aliados del Foro de Sao Paulo llegaron a tener 14 presidentes y primer ministros en nuestra región. Pero ha ido evolucionando y se ha ido evidenciando que es un proyecto mucho más complejo y mucho más dañino que solo una alianza ideológica con ideologías comunistas u otras similares. Hoy en día ha quedado claro que tiene también un componente geopolítico y en el caso de Venezuela vemos activamente y de forma muy evidente la actuación de otros regímenes como el de Rusia, China, Irán, Turquía y obviamente Cuba que tienen vínculos de orden económico, de inteligencia pero también hoy en día militares con el régimen castrochavista, madurista que está en Venezuela. Y el tercer componente, además del ideológico y el geopolítico, es de naturaleza criminal. Y las alianzas que estos regímenes han ido estableciendo con los carteles de la droga, con la guerrilla del ELN y la FARC, con los grupos que se dedican al lavado de dólares o a la explotación ilegal de minerales e incluso a actividades como la prostitución infantil, el tráfico de personas es realmente monstruoso, al igual que grupos terroristas islámicos como Hezbollah y Jamás, que ya se ha demostrado que están operando en Venezuela. Entonces la naturaleza criminal de estas estructuras hace que buscan expandir su negocio y su territorio y desde luego poder tomar el control del Perú es crucial, fundamental para sus propósitos y sería una tragedia para la población peruana. Hay dos temas de lo que usted ha comentado que me gustaría retomar y resaltar. Uno es el hecho de que este modelo se repite igual en Venezuela, funcionó así en Ecuador por un tiempo, en Bolivia, en Chile se ha impuesto a la fuerza, tomando las calles y buscando el tema de la nueva constitución. Es una especie de modelo de franquicia que viene el paquete completo y hay que ponerlo todo. Ese es un aspecto que me encantaría poder profundizar más en ese asunto de cómo se repite el modelo exactamente igual y cómo esta franquicia se lleva a cada vez más países. Y por otro lado el tema delincuencial que usted ha mencionado es muy interesante porque en el Perú justamente tenemos el problema del narcotráfico y Sendero Luminoso está aliado al narcotráfico. Acá ya hay lo que se llama un narcoterrorismo en la zona del Braem, que es una zona alejada de la Amazonía, de la selva, del Perú. Y por otro lado los remanentes de Sendero Luminoso que están metidos en la educación, en los sindicatos y también por supuesto en la minería informal. Todo eso va siendo perfectamente visto en el ángulo del enfoque que usted ha dado en su diagnóstico. ¿Qué comentario le merece todo esto? Sí, yo creo que esos son dos puntos medulares. En primer lugar el tema de la receta, la forma como de manera casi idéntica en distintos países han ido cumpliendo paso por paso la toma del poder, la destrucción de las instituciones democráticas, la polarización y la fragmentación de la sociedad y después cómo van destruyendo el aparato productivo, van acabando con la libertad de expresión, incluso van infiltrando las distintas organizaciones de la sociedad civil. Y ahí es gente que puede decir, bueno, eso es contra los grandes capitales, las grandes empresas. Yo les pido que vean lo que está ocurriendo en Venezuela con el pequeño comerciante, con el campesino, con el trabajador del campo. Estos sistemas buscan de manera pero brutal empobrecer a la sociedad, hacerla totalmente dependiente del régimen y también en muchos casos expulsarla. Es decir, los millones de migrantes que existen en Venezuela no es porque el régimen no haya tenido dinero le hayan salido las cosas mal. Ese fue el propósito, ir vaciando una sociedad para entregárselo a estos criminales. De modo que nosotros, los venezolanos, yo ahí yendo hacia atrás, recuerdo hace 23 años como mucha gente decía, no, pero es que esto no puede pasar en Venezuela. Venezuela no es Cuba, no somos una isla, tenemos una clase media grande, un sistema productivo vibrante y diversificado. Y fíjese lo que está pasando hoy, estamos peor que Cuba. Y por eso cuando yo escucho a algunos amigos demócratas latinoamericanos decir, no, es que Argentina no es Venezuela, como nosotros decíamos, Venezuela no es Cuba, o México no es Venezuela, o Perú no es Venezuela, o Colombia no es Venezuela, realmente me alarma enormemente porque esto es un proceso que logra penetrar y tomar el poder para no soltarlo nunca más. Y algunas personas pueden decir, bueno, pero es que si resultan mentirosos en lo que ofrecieron y efectivamente tienen una vocación autoritaria, saldremos a las calles, protestaremos, iremos a elecciones. Cuando estos criminales llegan al poder, no pretenden soltarlo nunca. En Venezuela tenemos 20 años en las calles. Desde el 2000 iniciamos con las protestas de las mujeres en contra de la ideologización, un movimiento que se llamó Con mis hijos no te metas. Hemos tenido protestas de millones de venezolanos en todas las ciudades del país. Y ha sido una represión brutal y descarada, a plena luz del día, y dispuestos a aterrorizar una sociedad. De modo que yo creo que si algo sirve este horror que estamos viviendo en Venezuela, es para que ustedes, los peruanos, que aún están a tiempo de prevenir este horror, puedan verse en el espejo y darse cuenta de lo que podría estar ocurriendo en Perú en poco tiempo. Acá hemos tenido, hasta hace poco tiempo, el gobierno del señor Martín Vizcarra. Curiosamente, Martín Vizcarra, que es un completo delincuente además, hay que decirlo con todas sus letras, trabajó mucho para hacer reformas en el aparato del Estado, para reformar el Poder Judicial, para cambiar el Consejo de la Magistratura, para cambiar la forma de las elecciones. Y de alguna manera esto ha sido el paso previo. Usted está mencionando cómo toman las instituciones, para luego que controlan todo eso, perennizarse en el poder. Ese paso ya se dio en el Perú. En Venezuela, yo entiendo que fue igual. La diferencia es que acá se ha empezado antes, antes de tomar el poder. Y también ha trascendido una grabación del jefe del partido, el señor Castillo, en la que dice que el poder se toma para... no se toma el gobierno, se toma el poder. Y cuando uno toma el poder no lo deja más. Esa es la impronta chavista que está detrás de este partido comunista, que además está vinculado con el terrorismo. Yo creo que este punto que usted acaba de mencionar y que no lo desarrollé en su pregunta anterior, que es el tema del crimen, el crimen organizado y el terrorismo, es algo que nosotros a veces subestimamos. Y efectivamente, como en nuestros países hay una larga historia de corrupción, tendemos a decir, bueno, todos son corruptos. La corrupción es execrable independientemente del monto que haya tenido lugar el desfalgo. Sin embargo, estos modelos van mucho más allá de la típica corrupción latinoamericana. La corrupción le da paso a estos modelos porque obviamente genera una desconexión y una desconfianza de la ciudadanía, no solo hacia los partidos o algunos líderes, sino trágicamente también hacia el sistema democrático y debilita las instituciones. Ahora bien, aquí estamos hablando de otra cosa. Esto ni siquiera es una dictadura convencional. Yo siempre sugiero a nuestros aliados del exterior que no califiquen lo que existe en Venezuela como una dictadura. Si esto fue una dictadura típica, militarista, latinoamericana, esto habría terminado hace mucho tiempo. Esto es otra cosa. Estos criminales le han ido entregando el territorio venezolano, pero estoy siendo textual, entregando el territorio venezolano a las bandas criminales de la guerrilla, del narcotráfico, como le decía, de tráfico de niñas, de explotación de minerales, no solamente con un daño ecológico enorme, quizás el ecocidio más grande que se ha cometido en el mundo tiene lugar hoy en día en el sur del estado de Bolívar, en la zona de Guayana. Pero es que además buscan, como le decía, establecer vínculos y engranarse con otras redes a lo largo de la región. De manera que hoy en día, así como ellos están organizados y se apoyan mutuamente, los demócratas tenemos que entender que la lucha que está dando Perú es la misma lucha que estamos dando los venezolanos. Que lo que hoy está viviendo Colombia, cuando está siendo desestabilizada y se están promoviendo actos de violencia, vandalismo y terrorismo, financiados y organizados desde Venezuela, es también la lucha que estamos dando todos los latinoamericanos. Entonces, yo no tengo cómo transmitirle mi urgencia y mi angustia al peruano para que entienda lo que muchos venezolanos no vimos en su momento. Obviamente, algunos se disfrazan y hablan de justicia social y de igualdad, pero claro que quieren la igualdad de todo el mundo hundido, arruinado y postrado, salvo ellos, por supuesto, que saquean y se forjan unas fortunas obscenas alrededor del mundo. Así es, ¿no? La igualdad hacia abajo. Y por otro lado, hay un factor terrible que es importante mencionar, es cómo van tomando las mentalidades de los jóvenes, porque siempre toman la educación. El señor Pedro Castillo acá es profesor y es un líder sindical de los maestros, que hace siete años no trabaja porque se pasa la vida con la llamada licencia sindical. Y cómo ahora los jóvenes tienen una doble medida. Yo creo que eso pasa en todas partes. Son muy rígidos y muy duros para condenar la corrupción, lo cual está muy bien, pero cuando se trata del sector de la izquierda o del sector del comunismo, ahí no la ven, no la condenan, todo tiene justificación y vamos avanzando hacia ese punto. El tema de la corrupción yo creo que es crucial y usted ha tocado un tema muy importante ahí, porque el líder del partido, del señor Castillo, no ha podido ser candidato, no ha podido ser candidato porque él tiene condenas ya consentidas, condenas judiciales por corrupción, siendo gobernador en una región del interior del país. Yo le voy a pedir, María Corina, un poquito de paciencia, vamos a hacer un corte, terminamos este bloque y luego continuamos conversando. ¿Quieres que el Perú realmente cambie? Antes de votar por un candidato, infórmate. ¿Cuál es su propuesta económica? Los peruanos queremos que la economía mejore y generar más trabajo para todos. Lamentablemente, en los últimos años se ha aprovechado la desigualdad para implantar modelos económicos socialistas que siempre han fracasado. Por ejemplo, en Venezuela. No necesitamos populismo ni que el Estado entregue bonos a cambio de votos. Necesitamos inversión, trabajo y desarrollo con libertad económica. Cuando evaluas a los candidatos, fíjate bien qué tipo de modelo económico proponen y qué programa tienen. ¿Buscarán que aumenten la inversión del trabajo? ¿O más bien, quieren un Estado populista que nos quite todo? Date cuenta, no nos convirtamos en otra Venezuela. Nos estamos yendo al hoyo. Rescatemos al Perú. Infórmate. Vota y vota bien. Vota y vota bien. Estamos nuevamente, amigos, en el vuelo de la abeja, con María Corina Machado, desde Venezuela. Y yo le quería comentar a ella, tengo el celular en la mano porque voy a leer algunas cosas. Yo le quería comentar a ella que hay mucha gente que cuando escucha lo que estamos comentando, tanto usted como yo, no nos cree. Y piensan que se va a trabajar por los pobres, que se les va a dar salud, educación. Yo le quiero leer algunos puntos del programa de gobierno de Pedro Castillo, a ver si usted los reconoce. Y tal vez, así como decía que los peruanos se vean en el espejo de Venezuela, tal vez usted acá recuerda algo de lo que en su momento se habló en Venezuela. Voy leyendo algunos y usted los comenta, si le parece. El primer punto de este programa habla del cambio de constitución para desmontar el neoliberalismo en el Perú y convocar una asamblea constituyente. Bueno, obviamente, ese fue el primer paso que Hugo Chávez tomó al llegar al poder. Necesitaba tomar el control de todos los órganos del poder público y el objetivo del cambio de la constitución era poder quedarse indefinidamente en el poder. Y una constitución tremendamente militarista, tremendamente presidencialista, con un ropaje de justicia social y de beneficios que, bueno, ya usted sabe cuál es la realidad. Por cierto, usted hablaba de los maestros. Un maestro, yo le diría a los maestros peruanos que hagan un esfuerzo. Bastantes docentes y maestros venezolanos están hoy en su país. Que les pregunte, ¿cuál es el sueldo de un maestro hoy en día? No llega a tres dólares al mes. La educación en Venezuela colapsó. Y con eso, por supuesto, el trabajo y las fuentes de ingresos de decenas de miles de maestros venezolanos. Sí, bueno, acá tenemos más de un millón de compatriotas suyos. Doscientos mil, sí señor. Y la mayoría es gente muy trabajadora, gente muy honesta, la mayoría son profesionales. Ayer nomás me atendí en una tienda una señorita que resultó que era arquitecta y que estaba atendiendo una tienda de celulares acá en Lima. Y así como ella hay taxistas y gente que viene dando un ejemplo de lucha y de superación en nuestro país y que está ahora preocupadísima pensando, nos vinimos acá huyendo de este infierno y estamos ahora a punto de volver a caer por segunda vez como quien ve de nuevo la misma película de terror. Si me permite, le quería comentar otro punto del programa del señor Castillo. Dice, revolución de la salud pública, asignando el 10% del PBI, crear hospitales especializados en líneas materno-infantil, neoplásicos, clínicos, quirúrgicos, enfermedades tropicales, salud bucal, rehabilitación, para cada región y distrito de más de medio millón de habitantes, unificando el sistema de salud en uno solo, para terminar con la discriminación de algunos que se pueden atender en un hospital y otros no. No, bueno, igualito, eso parece casi que calcado de la propuesta de Chávez y en efecto, como dice allí, para eliminar las diferencias, es decir, nadie puede tener acceso a la salud. Hoy en día, déjenme decir un dato, más del 80% de los hospitales en Venezuela no tienen acceso al agua potable. Al agua. Qué desgracia. Las epidemias y enfermedades que habían sido totalmente erradicadas, difteria, tuberculosis, dengue, se han convertido en un azote muchísimo, que ha cobrado muchísimo más vidas que el COVID en los últimos meses. Entonces, si hay un elemento que Venezuela, además indigna por la cantidad de dinero que se robaron, cada uno de los supuestos ministros que pasaba por allí, las inversiones que se destinaban a ser hospitales, todo terminaron en cuentas, en dólares y en euros alrededor del mundo. Claro, que es un caso parecido al que ha tenido el señor Serrón, el jefe del partido de Castillo, cuando ha sido gobernador regional en un departamento del Perú, donde inició la construcción de varios hospitales, no lo ha terminado ninguno, todo está tirado, y eso que él también es médico, que por supuesto es un médico que estudió en Cuba y que nunca ha ejercido porque también es sindicalista. A ver, otro tema, que usted también lo va a reconocer de inmediato, recuperación de nuestros principales recursos naturales, nacionalización de las principales minas, pozos petroleros, refinerías, depósitos gasíferos, recursos pesqueros, corredores aéreos e hidroeléctricas. Bueno, Chávez ordenó lo que llamaba expropiar, que en el fondo es robar, porque ordenaba que se le quitaran los activos, no solamente a grandes empresas, a empresas medianas, a pequeños productores. Miren, nada más en el área de la producción agrícola, son más de 5 millones de hectáreas productivas que este régimen expropió, sin pagar un centavo a sus dueños, simplemente se las arrebató. Hoy en día son desiertos. Una Venezuela que se autoabastecía y exportaba de cantidad de rubros, cítricos, leche, granos. Hoy en día nosotros estamos importando prácticamente todo lo que comemos. Da dolor ver como algunos campesinos y productores de pequeñas fincas, fincas que pueden tener 20, 30 vacas. Ayer me estaban inscribiendo de la zona de Upata, ayer, no estoy hablando de la época de Chávez, ayer, donde les entran por la fuerza bandas que son de sus grupos irregulares aliados y sacan a patadas cuando no incluso asesinan a algunos de los trabajadores o de los dueños. Esto es una cosa trágica que ha acabado con el sector productivo venezolano, pero además que ha sido intencional, porque en el fondo, ¿qué es lo que ellos quieren? Todo aquel que produce, todo aquel que es autónomo, que genera riqueza o que genera empleo, lo consideran un enemigo. Y precisamente los que son más productivos son a los primeros que buscan destruir. Entonces, sí, se llenan la boca hablando de distribución, de riqueza, pero ¿qué riqueza pueden distribuir si al final saquean, destruyen y lo que queda se lo roban? En eso consiste el socialismo y el comunismo de estos criminales. Le quería comentar, a propósito del tema de la agricultura, que aquí en los años 70 tuvimos una dictadura militar socialista que nos arruinó e hizo retroceder al Perú 30, 40 años. El Perú era un país muy estable en ese momento, económicamente, a pesar de que había crisis como en todo el continente. Y este gobierno del general Velasco, que era muy admirado por Chávez, porque él pasó una temporada aquí en la escuela militar de Chorrillos, formándose, y él admiraba mucho al general Velasco. Él hizo una primera reforma agraria que arruinó el campo, destruyó la agricultura, destruyó haciendas, que era un modelo en el continente. Y luego de muchos años, eso se ha recuperado, porque ya no había agricultura peruana, llegó un momento en que se importaba todo igual. Pero eso se ha recuperado y ahora volvemos a lo mismo, porque Castillo ya anunció una reforma agraria y el año pasado tomaron las carreteras, tomaron las autopistas, hubo hasta muertos, grupos asusados por la izquierda marxista, y se logró que el Congreso de la República modifique las leyes que promovían la inversión agropecuaria en el Perú. Entonces ya estamos entrando en ese camino. Y hay un punto allí. Sí. Qué fácil es destruir. ¿Y cuánto cuesta construir? En un año, en dos años, se puede destruir lo que ha tardado décadas. Cada una de esas familias peruanas que han invertido sus ahorros, que se han dedicado a trabajar para mejorar su productividad, para engranarse en cadenas productivas, todo ese esfuerzo, todos esos ahorros, todos esos sueños, en cuestión de meses, puede destruirse. Y al final eso es algo que entender solo en una nación, en una sociedad, donde se respete la propiedad, es posible que haya inversión. Al final, todos estarán igual, como usted decía, absolutamente arruinados. Hay una cosa paradójica que hoy está pasando en Venezuela. Yo no he escuchado usted hablar antes sobre los jóvenes. Yo siento que hoy, en Venezuela, contrario a lo que pasa en otros países, precisamente es esa generación que solo ha conocido el socialismo chavista. Es donde hay las fuerzas más grandes y más firmes contra el socialismo. Y precisamente en el campo. Porque un cafecino, un trabajador, un ganadero, sabe lo que vale ganarse el terreno, su tierra, comprar sus equipos, invertir en ella. Entonces, el valor de la propiedad se ha convertido en algo realmente superior, extremadamente valorado en Venezuela. Y yo le diría si en algún lugar este modelo rechazado y repudiado es en el campo y en la generación de los venezolanos más jóvenes. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Y espero que quienes nos escuchan ahora lo comprendan y lo entiendan así. Hay un tema más en el plan de este señor que quería comentarle y le va a sonar muy parecido también, porque así como se estableció la República Bolivariana o Bolivia se convirtió en la República Multicultural de Bolivia, acá también ya tenemos la propuesta de la República Federal Plurinacional, en que habla que las regiones deben manejar 70% de sus utilidades de la explotación de sus recursos, el 30% del gobierno central, en una especie de estados federales. Y por otro lado, también anuncia que las empresas que hacen trabajos extractivos deberán dejar el 70% de la utilidad al Estado y solamente pensar en tener ganancias del 30%. Bueno, eso es una forma de expropiación más lenta, ¿no? Porque obviamente ninguna empresa va a trabajar para entregar el 70% al Estado. No, bueno, es que lo que está detrás de eso es clarísimo. Lo que quieren es quebrarlas a todas, quebrarlas, y que esas instalaciones y esas operaciones eventualmente puedan entregarse a los grupos criminales que hoy en día, en el caso de Venezuela, las operan y que han convertido el área minera de Guayana al sur de Venezuela al sureste de Venezuela simplemente en una zona de nadie, en una tierra de nadie, donde comunidades enteras de los mineros han sido borradas, borradas del mapa. Yo he estado allí, yo he hablado con las madres y las mujeres mineras y es una cosa simplemente trágica, grotesca, hay masacres en las minas que ni siquiera se documentan porque le han entregado todo esto a grupos criminales o de las propias fuerzas armadas totalmente corrompidas o de la guerrilla del ELN que ha encontrado en la extracción del oro y de otros minerales otro negocio para complementar su ingreso ilegal por la vida del narcotráfico. Entonces, las familias que tenían muchísimos años, generaciones dedicadas a vivir en estas zonas, muchas familias indígenas o dedicadas al tema de la minería han sido desplazadas con un nivel de violencia, como le decía, desapariciones, torturas que ni siquiera las organizaciones de derechos humanos han podido documentar en su totalidad. Claro, hay otro tema más, que es, que este sí es sorprendente, que habla de los jueces nombrados por elección popular, entonces, que el pueblo designa a los jueces cuando hay toda una carrera judicial, gente que ha estado toda su vida en el poder judicial, en las diversas instancias de la administración de justicia, pero como la palabra mágica de estos delincuentes es pueblo, todos resuelven diciendo que va a elegir el pueblo, el pueblo va a decidir todo, incluso la constitución que proponen sería hecha por diversas instancias del pueblo, por un lado los indígenas, por otro lado los campesinos, por otro lado los pescadores y representaciones sindicales para hacer una nueva constitución, lo cual sabemos ya en qué va a terminar. esto es el descalabro total y yo le quisiera pedir lamentablemente ha llegado el fin del programa, yo le quisiera pedir María Corina que dé un mensaje a los votantes del Perú para concluir nuestra entrevista. Bueno, empiezo por su última reflexión, Chávez decía el pueblo soy yo, entonces en efecto cuando decía todo esto es para el pueblo estaba cumpliendo lo que decía, se lo agarraba a él, todo, el territorio, las instituciones, los comercios, han ido destruyendo la familia y además decía ser rico es malo, eso es lo que le decía a la gente, es decir, exaltaba la pobreza menos la de él, la de su entorno, la de su familia. Yo creo que el Perú tiene por delante una oportunidad que nosotros no tenemos en Venezuela. En su momento, hace 23 años nosotros no teníamos la evidencia tangible allí, reciente, existía Cuba, pero no la evidencia de lo que estaban en ese momento en pleno desarrollo provocando. Ustedes tienen la oportunidad de hablar con mis compatriotas que han sido expulsados, como usted lo decía, gente de bien, de trabajo y que han salido desesperados para poder mantener a su familia. De una Venezuela donde nunca pensamos que los venezolanos iban a marchar porque siempre los recibíamos con los brazos abiertos a ciudadanos de todos los países en el mundo. Hoy, no solamente es el destino de ustedes del que va a votar, pero el de sus hijos, el de sus nietos y también el de la región. Así que yo les pido que este domingo piensen en qué quieren para sus hijos, qué necesitan para su país, qué decisión van a tomar entre la corrupción y la justicia, entre la mentira y la verdad, entre la opresión y la libertad, entre la pobreza y la prosperidad. Esa es la decisión que está tomando Perú y yo quiero creer y confío en que el pueblo peruano no va a ser presa de este proceso populista y criminal, sino que va a ser valer los valores que nos unen como latinoamericanos en la moral y la verdad, a la justicia, a la solidaridad, a la cooperación y, por supuesto, por encima de todo, a la libertad. María Corina, muchas gracias por esas palabras. Le agradezco por la entrevista y por el testimonio, por el testimonio tan importante en este momento en que el Perú se acerca, sin duda, a las elecciones más importantes de su historia. Nunca hemos estado así al borde de un abismo y que haya el 50% casi de la población dispuesta a saltar a ese abismo. Le agradezco muchísimo por sus palabras valientes, por su aliento a los peruanos, que estoy seguro que muchos van a reflexionar luego de haber escuchado lo que es este infierno del Castro-Chavismo, del Foro de Sao Pablo, del Grupo de Puebla, que ya es una realidad en otros países como Venezuela y que se acerca peligrosamente al Perú. Amigos, hace un programa muy especial en vísperas prácticamente de las elecciones. Los invito también a reflexionar sobre este tema, a divulgar esta entrevista que está en las redes y a seguirnos también en las redes de laabeja.p. Nos vemos la próxima semana, el miércoles como siempre, en BHTV y en las redes sociales de La Abeja. Muchas gracias y que Dios bendiga al Perú. ¡Gracias!